Existe un lugar donde el arte y la calle se unen dando un espacio único a la imaginación y la creatividad. Te presentamos a MTN Chile, representantes exclusivos de Montana Colors en nuestro país. Un negocio que, desde Santiago, conecta a los artistas urbanos de todo el país. Entregando inspiración y materiales del más alto nivel, profesionalizando aún más el arte del graffiti chileno. Son quienes transforman nuestras calles en verdaderas obras de arte. Por eso, en MTN Chile, saben que la conectividad es clave para relacionarse con sus clientes y, gracias al Internet Vibra Óptica Dentel Empresas, hoy mantienen una comunidad ágil y dinámica que busca dar la mejor experiencia de compra a quienes hacen del graffiti su verdadero estilo de vida. Tú y tu negocio, ¿también tienen una historia que inspira? Entra a la comunidad de empresas, postula y conviértete en nuestra próxima historia PyME. Con Entel Empresas, tu negocio mejor conectado.